Me llamo Andrés Muñiz, de Arenas de Cayón Mi padre tiene un prao, pero lo cuido yo Con eso no me da para un camaro gris Y me dedico a dar sopapos por ahí Dale sin pensarlo y vámonos al baile Luego hay que enterrarlo y hoy me toca a ti Me llamo Juan Ramón, pero me llaman Juan Me gusta trabajar cuando me llaman Andrés Y vamos por ahí repartiendo Pagan bien por llegar donde no llega la ley Dale sin pensarlo y vámonos al baile Luego hay que enterrarlo y hoy me toca a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Dale sin pensarlo y vámonos al baile Luego hay que enterrarlo y hoy me toca a ti Apaga y vámonos Dale sin pensarlo y vámonos al baile Dale sin pensarlo y vámonos al baile Dale sin pensarlo y vámonos, vámonos Dale sin pensarlo y vámonos al baile 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 Dale sin pensarlo y vámonos al baile